Subiendo el cielo Subiendo el cielo Todos los barcos con su luz Alumbraban tu pelo Yo solo quiero Que recuerdo es eso Que fue un pasajero Era entre tus sueños Que fui un pasajero Oh, hay que hablar de ti Es desterrarse a los paisajes que te muerdo Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto Me está dando pena esta canción Que solo era un recuerdo De todas maneras me gustó Rondando el cielo 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 Rondando el cielo